Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el proyecto de construcción del nuevo Hospital del Niño y donde este día se ha hecho un recorrido con autoridades y también con el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, que nos ha explicado algunos de los avances y el porcentaje de avances concretamente que lleva la obra. Ministro, para TVN Noticias, buenas tardes. Explíquenos qué cosas han encontrado, cómo avanza la obra de la construcción del nuevo Hospital del Niño. Bueno, en el día de hoy estuvimos realizando una infección con todo el equipo de la gobernación, el equipo técnico, tanto ingeniero como arquitecto y por supuesto los responsables de la obra. Según el informe que nos dan, tenemos un 20.4% de avance físico en la obra. Se han venido encontrando algunas dificultades, sobre todo en la parte de la fundación, por el tipo del terreno en el que se ha estado trabajando. Es un terreno muy inestable, recordemos que estamos frente al mar y el nivel friático, o sea, el nivel de lo que es la humedad del suelo está bastante alto. Lógicamente eso le complica un poco a las cosas, pero además de eso también la necesidad de encontrar rocas firmes para poder pararse sobre ellas y poder hacer el sedimento, o sea, poder empotrar las columnas de lo que es la estructura. Sin embargo, independientemente de eso, que le ha provocado algunas dificultades, se ha podido venir avanzando y se han implementado estrategias para recuperar el tiempo que se pierde con este tipo de complicaciones. Ministro, vemos que ya hay parte de la obra visible. ¿Qué parte concretamente se puede visualizar desde la carretera? Bueno, aquí lo que se está visualizando es la parte, sobre todo, de lo que es consulta externa, laboratorios, farmacias. Falta todavía la otra parte que no es visible todavía, que es la parte más alta, que es la torre. Recordemos que esto lleva 21 pisos, además de los dos pisos, o sea, estamos hablando de 23 niveles. Ministro, para ir finalizando, ¿costo y cuándo se podría estar entregando este proyecto? El costo de esta obra es de 443 millones finalizada, eso es lo que se ha establecido, y se debe estar entregando ya con todo el equipamiento y funcionando para diciembre del 2025. Sin embargo, aspiramos a que ya para diciembre de este año estamos tratando de coordinar con la empresa para que ya en el 24 esté por lo menos ya la parte más importante de la obra. Bien, como hemos escuchado, son algunos de los avances que presenta el proyecto de construcción de este nuevo hospital del niño, como lo ha dicho el ministro, se prevé entregar entre el 2024 y el 2025. En nuestro noticiero estelar, mayores detalles. El reporter Jorge Quiroz, TVN Noticias.